Volkswagen Sedan, mejor conocido como Bocho, a baño de pintura premium y raspado hasta la lámina. Hay un objetivo, lograr el dictamen mexicano del Politécnico para placas de auto antiguo. Lo lograremos, quédate a ver el resultado. Empezamos el desarmado. Adiós pintura quemada. Hola pintura premium. El resultado. Como siempre en algún momento, recomendamos al cliente cambiar el color por uno de nueva generación. Al ver la pintura color vino quemada y desgastada, no conocíamos su potencial. Solo una pintura de super altos sólidos logra este brillo y además debe conservarse así. Se aplicó un pulido de tres pasos. Solo en Ego Garaje te entregamos tu auto en un túnel de luz para que puedas revisar nuestro trabajo. Estas luces nos ayudan también a nosotros a encontrar detalles que en la luz del día no serían perceptibles. La lámina derechita, como debe de verse un clásico. Todavía le faltan solo algunas piezas por llegarle a nuestro cliente para completar el proyecto. Pero no dudamos que pasará su examen del Politécnico sin problema. Gracias por la confianza.